Bienvenidos una vez más a nuestro programa especial en Kerigma Music. Me encuentro en el aeropuerto de San Pedro Sula, donde estamos esperando para darle la más cordial bienvenida a John Carlos, que nos va a acompañar con esa gran banda especial para poder adorar y glorificar al Padre Celestial en este gran concierto planificado por la parroquia de Concuradía Cortés. Así que vamos a grabar un poquito la llegada y recrear el ambiente que se va a desarrollar en esta festividad especial. La música, la música que es para la barra del Señor y en Kerigma Music, eso se trata, traer la historia de la música que es para adorar al Señor. Aquí con John Carlos en el aeropuerto, Dios le bendiga. Ya regresamos. Ok, seguimos con nuestro recorrido de bienvenida especial para organizar el concierto de John Carlos. Ya ha llegado a la terminal de... no podemos de buses, sino que de aviones. Aeropuerto, David. David es parte de la banda que conforma este gran evento católico que tenemos aquí. Bienvenido David a Honduras. Gracias, señor. Recibe con cariño. Gracias, hermano. Estamos todos encantados de estar aquí y venimos a la EL Música del Pueblo de Dios para que graben toda la banda en el nombre de Dios. Ok, entonces esperamos que el concierto sea algo especial donde la gracia de Dios se pueda manifestar en todos los que vayan. Bueno, ¿y cómo está todo por República Dominicana? Bueno, muy bien. Caliente por allá. Como siempre. Muy bien. Excelente. Bueno, David. David cuando estaba chiquito comió bien. Muy bien. Ya te está bienvenido. Sigamos aquí en otro programa especial de bienvenida a la banda de John Carlos. ¿Qué le bendiga? John Carlos. Bien. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? Aquí estamos. El hermano. Bienvenido a Honduras. Gracias, gracias. Televisión católica. John Carlos acaba de venir a Honduras. ¿Todo bien, John Carlos? Muy bien, gracias a Dios. La bendición va a fluir. Por favor, por favor. Por favor, Dios. Lo creemos. Bienvenido. Entonces, se está llegando el aeropuerto en el programa católico de la parroquia de Cofradía Cortés para que este evento, estos dos conciertos en estas dos localidades sea un éxito. Invitamos desde este aeropuerto, John, a la gente que asista, que acuda. Para que sea a bendecir, ¿cierto? Bueno, pues una invitación a toda la persona de Cofradía y de todo San Pedro Sula para que esté este fin de semana con nosotros donde Dios derramará su unción y todos nos enamoraremos y estaremos apasionados de eso. Dios le bendiga. Lui es la última producción, ¿cierto? La más reciente. La más reciente. La última no ha salido. ¿Cuándo tenemos el video? El video sale ya como el primero de noviembre. Bueno, entonces estaremos con John Carlos el domingo y el sábado con los hermanos del Ministerio Israel, el apostolado Israel. Bienvenido a nuestra Honduras. Gracias. Sigamos en nuestro especial recorrido de bienvenida a este gran artista católico que ha venido con su música a fortalecer la fe de todos nosotros. Sigamos este recorrido de bienvenida aquí en el aeropuerto de San Pedro Sula en Carigma Music. Un saludo de ministro de Jesús para toda esa ciudad de Cofradía y todo San Pedro Sula y todo en Lula. Es contentísimo estar aquí con ustedes y de verdad que esperemos que Dios se manifieste grandemente en los dos conciertos y que el pueblo pueda recibir esa bendición que tanto espera. ¿Cuánto tiempo debe haber formado esa banda, John Carlos? Porque está tocando corazones, esa música que es agradable a los oídos y que está conquistando corazones para gente. Bueno, la banda ya tiene tres años, ya pues como está ahorita, ¿no? Pero tenemos siete años pues que comenzamos todo este proyecto. Pues antes me dedicaba a producir y a escribir para otros ministerios. Y pues ahora pues Dios ya me regaló el propio y aquí estamos con mucho amor. La familia de John Carlos que dice hoy que usted alaba al Señor y está motivando a muchas y a miles de personas a mí que alaban a Cristo. Bueno, contentísimo. No paro mucho en casa, pero cuando estoy allá pues doy tiempo de calidad. Y pues mis hijos también ya alaban a Dios. Mi esposa canta y pues es una gran bendición todo eso. ¿Cuánto tiempo de mira por otros países, John Carlos? Porque tenemos entendido que va a estar mucho tiempo fuera de su país, fuera de su casa. Mira, desde que salió el disco Mi Grande Pasión comenzamos el tour. Y tenemos ya tres años. No habíamos venido a Honduras todavía. Y qué lindo que estamos aquí pues trayendo mi más grande pasión. Y un poquito ya de fluye que es el próximo disco que va a salir en febrero. John Carlos, nuestro país, nuestra juventud necesita un mensaje positivo. Y qué mejor que John Carlos para darle un mensaje a nuestra juventud. Que he estado diciendo con un alto índice de criminalidad, droga, gente joven que está alejada de Dios. Y que son los mayores desmolicados de nuestro país. ¿Cuál sería ese mensaje de nuestro juventud de nuestro país? Simple y llanamente que inviertan su tiempo en Jesús. Que le den un chance a que Jesús obre en su vida. Yo lo conocí a los 16 años y hoy lo sigo conociendo. Y todos los días me sorprende. Dios me sorprende a diario con su amor, con su misericordia para mí. Y con todas las bendiciones que me ha regalado. Y con Carlos, para construir el momento de su inversión. ¿Cuál es un político para que los televidentes de todo el sector cobradía sepan en verdad quién es John Carlos? Que fue yo llevado bajo los pies de Cristo, que fue conquistado por el Espíritu Santo. Su conversión breve para los televidentes. Mira, si te lo cuento no van al concierto. Entonces mejor en el concierto lo voy a contar. El testimonio. Vayan, vayan a tanto Expo Centro como a cobradía. Y ahí van a escuchar todo lo que Dios hizo en mi vida. Y van a pasar una tarde, una velada, pues, lindísima en Cristo Jesús. Saludos para todos, cobradía. Saludos para cobradía. Un abrazo de toda la banda. Ya tenemos a David por ahí, que también llegó de Santiago, República Dominicana. Y pues los otros muchachos están en el hotel. Ya están descansando. Y será un fin de semana extraordinario. Gracias, yo quiero. Esto va a ser enorme estar en nuestro país. Gracias. Este reportaje lo hemos llevado. Sí, mi ley. Gracias. Gracias. Gracias.